El siguiente programa es apto para adultos, puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Y aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Seguimos en Impacto y de una vez vamos con los titulares de las principales informaciones que estaremos presentándoles esta noche en Impacto. El defensor de la familia y el transporte, defensor de los motociclistas, hoy miércoles 11 de octubre del año 2017. Este plano está muy cerrado en Lidia, hay que abrirlo un poquitico mejor. Y todo lo que ocurrió en Colombia, en el área metropolitana de Bucaramanga y el departamento de Santander y en los municipios del área metropolitana de la ciudad. Vamos de una vez con los titulares de las noticias. Aquí están. Siendo las 7 de la mañana... En Ocaña, en Aguachica, un piloto y parrillero de motos muertos a chocar de frente contra un camión. Porque al parecer el conductor de la moto invadió el carril del camión y se estrelló de frente contra el pesado vehículo. En Bucaramanga comenzaron a instalarse los cepos para motocicletas en cabecera y en el centro de la ciudad. Para que usted no deje mal parqueado su vehículo, porque le impondrán el inmovilizador. En Barranca Bermeja, un motociclista omitió el pare y causó que automovilista, por esquivarlo, atropellara a un peatón que estaba tomando tinto en una tienda y resultó muerto. En Piedecuesta, el conductor de esta Toyota se quedó varado en la mitad de la vía. No le puso los conos de prevención, no cumplió con lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito. Y otro conductor, exceso de velocidad, no guardó la distancia y se estrelló fuerte por detrás. En Quirón, un accidente en el Palenque. El motociclista le pegó por detrás a esta camioneta por no respetar la distancia requerida y además querer de motoloco pasar primero que todos por donde no cabía. En Florida Blanca, un infarto acabó con la vida esta mañana del vigilante José Antonio Rodríguez de 59 años, al lado de la plaza de mercado del Bucarica. En Bucaramanga, esta vieja ladrona entró a un supermercado, se robó varias cosas, pero sus dueños la detuvieron a la entrada y la hicieron pagar tres veces más lo que valían los productos para no denunciarla ante la policía. Conozca la cara de la rata porque esta señora, según manifiestan, está acostumbrada a hacer siempre lo mismo. En el transcurso de la semana, la fuerza de la tarea Vulcano en operaciones militares lograron... En Tibú y Sardinata, Uru y Pacheli, el ejército le dio duro a los pelusos al destruirle el laboratorio de coca e incautarles insumos para el procesamiento de la cocaína. En Bucaramanga, en San Bazar, la grúa de tránsito y la policía inmovilizaron motos parqueadas en la calle 37. También motos piratas ubicados en otros sitios en donde hacen estorbo. Siendo las 6 y 37 horas del día domingo 8 de octubre... En Ocaña, así fue el accidente donde murió John Pacheco Calderón, cuando adelantó con su moto Pulsar 200 una camioneta en plena curva y se encontró de frente contra una tractomula la cual lo aplastó y aplastó la motocicleta. En Bucaramanga, en la que de Cuesta la policía inmovilizó a varios carros piratas hasta de gama media. Quiero que los van a perder porque muchos de ellos ya han sido inmovilizados en los patios. El reportero Vladimir Ardila de Impacto nos informa cómo en la calle 56 con carrera 17, este automóvil gris omitió el semáforo y atropelló al motociclista que llevaba la vía. En San Gil, con pilotos de Boyacá, Cundinamarca y de otras ciudades, se realizó la tercera válida Amigos del Motocross. En Bucaramanga, fueron capturadas Andrea del Pilar Uribe de 38 años, conocido como la ingeniera, y su mamita, la bellecita de vieja, conocida como la abogada. La tal Pilar Uribe Arena, de 59 años, que robaban a los tractomuleros o dueños de bolquetas con promesas de contratos millonarios, les pagaban el primer mes. Les hacían firmar unos documentos y después les decían que no habían traído la plata a los contratistas, que les tuvieran paciencia porque no era culpa de ellas. Pero aprovechaban este tiempo para vender las tractomulas y las bolquetas en otras ciudades, diciendo que eran remates a muy bajo precio. En Cúcuta, ciudadanos de 20 municipios, estudiantes de varios colegios y líderes, marcharon contra la minería en el Páramo de Santurbán. En Bucaramanga, el mercadillo campesino se realizará este fin de semana. Campesinos de 25 veredas traerán sus productos este sábado 14 y domingo 15 de octubre en el Parque San Pío, patrocinados por la Alcaldía de Bucaramanga. Este motociclista parece que fuera rata, no se sabe. Lo cierto es que bajó en contravía por el andén, casi atropellando peatones en la calle 32 del Parque de los Niños. Y se regresó tranquilamente sin que ninguna autoridad lo sancione. Con razón, conductores hacen lo que les da la gana hasta que los pescan, los parten y ahí sí aprenden por las buenas. Buenas, estas y otras informaciones del día, estaremos emitiéndolas en la presente transmisión de impacto del defensor de la familia del transporte. Mientras tanto, no se le olvida a usted, por favor, darle like, darle me gusta y darle compartir para que ustedes lo vean. Mientras tanto, vamos con el desarrollo de la primera noticia del día. Y esta tiene que ver cómo en Bucaramanga, en Bucaramanga, la 01A, comenzaron a instalarse los cepos para la motocicleta. Cepos que ya sancionaron a los primeros conductores que, por ser miserables, no pagaron un parqueadero de mil pesos y hasta de 500 pesos, prefieren dejarla botada en la calle. Y así fue como los inmovilizaron. Edgar, de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, nos informa. Buenas tardes a todos los amigos de la emisora virtual Dirección de Tránsito de Bucaramanga. A esta hora se están realizando los operativos en la encabecera sobre los cepos de las motocicletas que se están mal parqueadas sobre las vías, sobre los prohibidos. Y de esta manera se inicia en este sector la imposición de cepos. Como vamos a ver aquí a continuación, ya hay dos sobre los prohibidos. Vemos aquí que están los prohibidos de demarcados. Las motocicletas que están mal parqueadas sobre estos prohibidos. Se les ha instalado el cepo y así se va a estar haciendo en cabecera. A esta hora sobre cercanidad del Hotel Dan. Le pedimos el favor a todos nuestros amigos motociclistas que no dejen las motocicletas mal parqueadas, que busquen parqueaderos, que se ubiquen sobre estos parqueaderos, que hay parqueaderos que pagan solamente 500, 800 pesos en este sector. Por tal motivo es importante que usted colabore con la ciudad, colaboremos con el espacio público. Antes esta vía se veía totalmente llena de motocicletas. Se está haciendo este operativo con las unidades de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, igualmente con los agentes de tránsito. Agente Jaime, buenas tardes. Coméntenos cómo es el procedimiento. Si quiere, quitemos un momentico el casco para que nos diga aquí a los que están viendo en directo a través de las redes de la emisora virtual. ¿Cómo es el procedimiento que se lleva a cabo para ahora con los cepos que arrancan en el día de hoy? Buenas tardes, compañero. Estamos haciendo un recorrido aquí por el sector de cabecera. Cuando llegamos al lugar, se les anuncia primero, que es lo que están preguntando aquí. ¿Primero anuncia? Sí, se pita para que los conductores que salgan en el momento retiren sus motos. Los que no aparecen al momento, le instalamos el cepo. Sí. Porque están parqueados en unos prohibidos de marcar. Como están en esas motocicletas, ¿no? Perfecto, como esas dos motocicletas están. ¿Cuál es el procedimiento entonces? Indíquenos sobre estos cepos que están colocados aquí en este momento. Se instala el cepo. Una vez instalado el cepo, el conductor es acreedor de un comparendo. Si se hace presente en el momento, se le desinstala el cepo y se le elabora el comparendo. Si no... Sí, exactamente, que nos hable qué deben hacer entonces con esta calcomonía. Si no está el conductor, se le deja la calcomonía, cuesta como la ve usted ahí en el asiento. Ahí está el teléfono para que el conductor se comunique a ese teléfono e informe que ya está presente en el lugar donde está la motocicleta. Estos cepos que vemos aquí instalados, ¿se pueden instalar en los dos costados de la motocicleta? Perfecto, sí, se puede instalar en la parte delantera o en la parte trasera de la motocicleta. ¿Qué pasa si el motociclista a la vuelta de una hora, a la vuelta de una hora que ustedes pasen, no está aquí? Si el conductor no se ha hecho presente en el transcurso de una hora, traemos la grúa, desinstalamos el cepo y la echamos a la grúa y la llevamos a los patios de la Dirección de Tránsito de Ucramanga con el respectivo comparendo. Muchísimas gracias. Bueno, compañero, bueno. Bien, seguiremos informándole a todos ustedes dónde podemos ver las infracciones que están sobre los prohibidos. Entonces, agradecemos a todos ustedes, amigos, que nos colaboren en la ciudad. Hay más espacio para los peatones, más movilidad. Por eso queremos que usted sea partícipe de esto. Queremos que la ciudad tenga mejor movilidad. Queremos que la ciudad también tenga más espacio para los peatones. De tal manera, invitamos para que utilicen los parqueaderos. Por no pagar 800 pesos, les toca pagar una multa que es de alrededor de 15 salarios mínimos legales vigentes. Tienen lo respectivo, que es el 50% de descuento cuando usted hace el curso. Pero también, si usted no llega, más encima hay que sumarle lo de grúa y lo de parqueo. Y así todo el tiempo que usted pierde haciendo esto. Por eso es más importante que usted pague un parqueadero de 800 pesos cuando vaya a dejar la motocicleta sobre la vía. Piénselo. Venga, venga, venga. Tiene toda la razón. Es más barato un parqueadero, pero hay gente que tan burra que no entiende que un parqueadero de 800 pesos le sale más barato que pagar un inmovilizador. Y en lo peor de los casos, grúa, patios, por cada día que se demore. Si no tiene multa, ¿no? Porque si tiene multa no puede sacar la moto. Y si comete dos infracciones y le llegan a poner dos cepos en menos de seis meses o le inmovilizan la moto cometiendo la misma infracción en menos de dos meses, de seis meses, perdón, le cancelan la licencia, se la suspenden. Y si lo llegan a pescar con licencia suspendida conduciendo, le ponen la ceposita, lo capturan y se lo llevan precito, ya saben ustedes. Cada tres segundos, acuérdense. Fernando Saab está en sintonía también. Gustavo Ancita Sánchez Velázquez, mi primo en las Mercedes de Sardinata, norte de Santander, desde la tierrieta linda. A mi tía, Adriánita y a todos. John Suárez, saludo motero desde el barrio Alacón, Carlos Navarro. Hoy que con ese espacio público, sí, los señores agentes sí pueden parquear donde quieren, les dicen algo, son la autoridad, lamentablemente, y ellos pueden estacionar donde quieran. Víctor Enrique Rueda Zapata, otra cosa es que ellos, los agentes de tránsito, como con moto de civil o sin uniforme, no pueden estacionar, pero mientras estén ejerciendo su labor como agentes, pueden estacionar donde quieran. Les digo, ¿no?, porque es que la gente se equivoca y no conoce la ley, pero para criticar o para decir algo es mejor conocer la ley. Hay que leer, así usted no sea abogado, pero lea, lea cuál es la ley 1383, la ley 1239, la ley 769, todo eso hay que mirarlo. Jairo Andrés Falcón también está en sintonía, esperemos que nos mande los que están viendo impacto a esta hora. También, Emilio Catarín Silva Castellanos, Bayron Esteves, sí, dice José, hay que meterla al parqueadero, sí, es cierto, tiene toda la razón, bien. Yolanda Mantilla Quiñones, Mantilla Noguera Edgar, Heriberto Suárez, mi amigo del Acturray, su esposa y sus hijos, también está en sintonía de Víctor Enrique Rueda Zapata. Este fin de semana en Ocaña, aniversario de Lama. Tengo una gana de ir y voy a ir, seguro que sí. Vamos a mandarle la imagen, Víctor Enrique, claro que sí. No se les olvide que las abogadas, la doctora Milena Tarazona y la doctora Yaneth González, los ayudan cuando usted sufre un accidente de tránsito o una fractura que tenga en un accidente, si tiene el SOAT, porque si usted tiene derecho a esa reparación económica, ella le hace la asesoría totalmente gratis. Por eso usted paga los honorarios de las abogadas cuando salga la retribución económica. ¿A dónde deben llamar? Tengan este número a mano, por favor, para que se lo recomienden a sus amigos. Apúntalo en su celular, dígale abogada del seguro o reparación económica, 318-397-1558 o 321-408-365. Seguimos en impacto y no se le olvide que el carnaval de descuentos, el carnaval de remates en San Andresito, la isla, es este fin de semana, este fin de semana, desde el jueves, mañana empieza el gran carnaval, la gran caravana, que arranca de la 15 con 56, en San Andresito, la isla, la carrera 17, ese con 55. Vean, en todos los tres pisos hay promoción, hay promoción de maletas en el primer piso, hay promoción de calzado también en el primer piso, y hay una gran caravana de remates con chivas, con motos, con todo. En San Andresito, la isla, allá en el primer piso también está el equipaje, manos libres, canguros, maletas, morrales, bolsos. Hay remates en el centro comercial de la isla local, C16. Saludo, motero, para este gran amigo que siempre está en sintonía de impacto y las maletas de viaje. Ahí la caravana va a arrancar desde ahí, desde la carrera 17C de San Andresito, la isla arranca la caravana por todas las calles de Bucaramanga, y por eso si usted quiere asistir con los dueños de negocios a esta gran caravana y aprovechar los remates en el gran carnaval de remates de San Andresito, la isla puede hacerlo, este fin de semana el gran carnaval de remates. Saludos para la buena gerente que tiene en sentida la doctora Marta Cecilia. Seguimos una pausa pequeñita y regresamos con ustedes aquí en impacto. Saludos, motero, ya vengo dos comerciales, un minuto menos. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Honda Motor World, ahora más cerca, en la carrera 27-5286. No solo le tiene repuestos, accesorios y servicio técnico garantizado, sino que le ofrece todas las referencias de la marca para que salga estrenando moto nueva. Seguimos en impacto. Ya saben que hay que ir a comprar las motos en Honda Motor World, allá en la carrera 27 con calle 52. Todas las referencias, saludos a los amigos del Club CBR, CBR de Honda, que están en la sintonía CBR 200-190. Qué motos tan bonitas y rápidas, muy buenas. Recomendable comprar esa espectacular motocicleta, que de verdad vale la pena. Vale la pena porque es una moto muy rápida, una moto que usted le puede tener muchísima tranquilidad y seguridad. Veamos cómo en Aguachica ocurrió este fatal accidente. ¿Qué ocurrió? En este accidente de tránsito donde un motociclista le invadió el carril a un camión grandísimo, por Dios, iba con pasajeros. Por eso nosotros tenemos que ser muy responsables, desgraciados. Si quieren matarse por ir corriendo como loca en chancleta, mátense solos, pero no matenla, no dañen la vida de otra persona que llevan atrás, porque es la responsabilidad. Siendo las 7 de la mañana aproximadamente del martes, se conoce de un accidente de tránsito en la vía Aguachica Ocaña, en la vereda Santa Inés, donde dos personas que se movilizaban en una motocicleta marca Suzuki, línea GN de placas EUI 66C, colisionan de frente con un camión tipo grúa, los cuales fallecen en el lugar de los hechos. Las víctimas fueron identificadas como Martínez Lía Sánchez Acosta de Aguachica Cesar, de 22 años de edad, residente en la vereda Aguas Blancas, y Yesid Sánchez de Pailitas, de 30 años de edad, residente en la vereda Aguas Blancas. Según la hipótesis que manejan las autoridades, las causas serían por adelantamiento de la vía por parte del conductor de la motocicleta. ¡Qué peligro! Y de malas los de esos señores de Operación Tránsito Bucaramanga y unos tipos lambemicas allá que se arrecharon porque yo dije que motociclistas que corren como locas en chancletas. Sí, es cierto, corren como locas en chancletas, no respetan los peatones, se meten por los andenes, se meten en contravías y atraviesan por los separadores. O somos motociclistas responsables o somos vulgares chancletudos que no respetamos. Y las normas se hicieron para respetarlas, no para violarlas, porque a mí desde el hogar me enseñaron a respetar. Claro que los que comentan y hablan en contra mía y me sacan por ahí en las páginas de malas, yo no les como. ¿Por qué? Porque yo hago las cosas bien. Si ellos hacen las cosas mal y patrocinan el Cahuetean a los que violan la ley, a los que actúan como delincuentes, pues bien, sigan haciéndolo. Saludos. No se los vi que hoy, mañana hay que ir a comer rico en restaurantes de video sazón. ¿Por qué hay que ir a comer rico? Porque vea, uy no, pero Daniela, que no me vuelva a pasar esas imágenes de ese restaurante, que ese restaurante no es vacío. Mire, deliciosas las mejores carnes, todo. Yo mañana quiero ir a comer una deliciosa carne oreada, porque es muy rica. Noemí Infante, del barrio Palomitas, fue allá a comer. Luis Sandoval, Berenice Gómez, del barrio La Juventud, Jairo Arguello, Sonia Castro, del barrio El Prado, Miguel Romero, del barrio Los Pinos, nacidos en el barrio La Concordia, de la vieja guardia, todos los amigos que siempre van a comer al restaurante Mi Viejo Sazón. Y la revisión técnico-mecánica, los que van a hacerla en sede a la isla, porque es que en sede a la isla, detrás de la iglesia del Perpetuo Socorro, a usted rapidísimo, porque los que hacen la revisión técnico-mecánica, los técnicos de pista, son rapidísimos. Usted estaciona la moto, espera, le dan un tinto, le dan un bizcochito, ve televisión, tiene Wi-Fi, usted trabaja con su celular por WhatsApp o con el computador portátil, y allá rápidamente le atienden desde las 7 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. No se le olvide que hay que llevar el seguro obligatorio vigente, y ese seguro obligatorio, yo le recomiendo que vayan a comprarlo a manejar, porque el manejar del seguro obligatorio es confiable, eso es la licencia de conducción, eso no es el seguro. El SOA original 24 horas, 683-2500, usted puede llamar y llevan el datáfono para que pague con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Saludos a esta hora para la comisario Consuelo Rueda, que ascendió el pasado fin de semana en una ceremonia oficiada o presidida por el señor comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Juan Alberto Librero, donde también estuvo el coronel López, el coronel Javier Olincapié, el comandante del Departamento de Policía de Santander, el comandante de Policía del Departamento Magdalena Medio, hasta mi amigo, el mayor Angarita y el mayor Sandoval, mis grandes amigos que están en sintonía. Saludos, motero. Veamos cómo arranca Bermeja. Un motociclista motociclista se comió un pare en una vía muy peligrosa. Se meten en contravía no respetan las normas de tránsito que pasó. Y resulta que ese motociclista, al comerse el pare, hizo que una conductora, por esquivarlo para no atropellar y para no matar al motociclista, hombre, lamentablemente, se fue contra un andén y en el andén estaba un señor que estaba tomándose un tinto, un señor ya mayor de 50 años y lo mató, lo mandó lejos, lo mató. Una víctima dejó el accidente que se registró sobre el sector del retén. Según algunas personas que se encontraban en el lugar, una motocicleta omitió el pare y posterior a esto chocó con este vehículo, quien no pudo frenar y colisionó contra Félix Hugo Amaya, de 52 años, quien perdió la vida instantáneamente. Bueno, desafortunadamente, podemos decirlo, infortunadamente, nuestra ciudad pues amanece con este hecho donde una persona pierde la vida en un accidente de tránsito. Ajeno, porque él es ajeno a lo que ocurrió antes de lo que a él le pasara. Era un peatón que estaba a un lado de la vía esperando ser transportado a otro lugar y debido al accidente que hubo anteriormente, fue colisionado, arrastrado por este automóvil, introduciéndolo en una vivienda, un inmueble y allí quedó sin vida. Al parecer, este hombre se encontraba tomándose un café en este punto de la ciudad mientras esperaba el bus para irse hasta su vivienda en el kilómetro 12 vía Barranca Bermeja a Bucaramanga. El man el man de la motocicleta no se percató el man cuando salió solamente miró para acá para abajo y no se percató que venía el carrito de allá para acá. Lo que el man ya se percató ya era muy encima la muchacha iba a alcanzar a frenar pero no, a lo que el man ya vio el carro encima la muchacha también le pegó la estrella del señor estaba ahí parado y lo coleccionó lo mandó para allá como una bola de mortero prácticamente que lo tumbó allá en la puerta de esa. Según la comunidad este punto de Barranca Bermeja ha sido escenario de diversos accidentes por tal razón los habitantes y transeúntes le hacen un llamado a las autoridades para que tomen medidas en el asunto. Bueno, como habitante yo le pido a lo que es la alcaldía y la parte de la logística de la tránsito que esto ya van varios ocasiones de accidentes deberían colocar reductores de velocidad unos tres máximos aquí la gente pasa es soplado no pasa ni a 40 ni nada sino siempre 60, 80 eso es lo que acaba de pasar por ahí no debería suceder No es la primera vez que pase y siguiera pasando porque no ponen las pilas nosotros que mantenemos aquí cada rato vemos esa vaina ahí eso es algo una vía mortal entonces que por favor no colaboren que quiera con eso con reductores de velocidad alguna vaina o señalizaciones de tránsito menos que pasen los vehículos despacio porque eso siempre va a haber colecciones así mortales Según las autoridades en este punto de la ciudad se presentan accidentes debido a que la comunidad no conoce la señalización pues en la mitad de la vía hay una doble línea amarilla que indica que no está permitido girar hacia la izquierda ni atravesar la calle o sea piden disque semáforos que reductores de velocidad no señor que la gente se mete los motociclistas se meten hay una doble línea usted no puede atravesar esa doble línea más abajo de ese sector de Barranca Bermeja hay un retorno por la pereza de no ir 200 metros más increíble pero prefieren matar a alguien prefieren matarse ellos pero no respetar aquí no necesitan ningún reductor ni nada sino que la gente respete las normas de tránsito y tranciones duras para que cometan infracciones saludos para Chele Mulillo que en sintonía dice José a los pobres domiciliarios que no le pongan cepo si hay que ponerle a todos los que hagan las cosas mal domiciliario que haga las cosas mal pues póngale el cepo porque debe cobrar dentro de su tarifa debe cobrar lo mismo los 500 pesitos de más para meter la moto en el parqueadero y los parqueaderos hay que hablar los señores de los parqueaderos vamos a hablar con el secretario de la secretaria del interior de Bucaramanga y ojalá con el señor director de tránsito para que le envíen una carta o una propuesta que le voy a presentar por escrito al señor director de tránsito para que reúna los dueños de parqueaderos de Bucaramanga y que a los domiciliarios que sean identificados con el carneo con la sola canasta les cobren solamente 500 pesos pero no les cobren más porque de verdad las cosas tienen que hacerse al derecho correctos bueno saludos a los propias aguas que están en la sintonía el número de la abogada para la fotomulta pónganmelo otra vez de la abogada la doctora Yanet González y la doctora ¿cómo se llama? la doctora Milena Tarazona las abogadas este es el número telefónico para cuando usted se accidente vea llámelas usted no tiene que hacer como otros abogados que tienen que pagarles plata primero para la consulta no usted les paga a ellas cuando salga la retribución económica le pito el teléfono repito 318 397 1558 321 408 6365 repito 321 408 6365 la doctora Milena Tarazona y la doctora Yanet González saludos también espérenme un momentico porque socorro Prada dice buenas noches de las motos que no respetan nada sí hay algunos que no respetan tiene toda la razón Víctor Enrique Rueda Zapata y de José ese cruce es peligroso los conocemos de su peligrosidad ya sabemos que hay que pasar con mucha prudencia sí eso es Víctor Enrique eso aquí no necesitamos ni reductores ni semáforos ni nada sino en esa vía usted a pesar de que lleve la vía usted manejar no a la defensiva como decimos porque usted no se está defendiendo de nadie sino a la preventiva bien Víctor Enrique usted entiende porque usted es una persona instruida y no como muchos dicen no colocar reductores pero los que piden reductores son los que se meten en contravía los que por no ir a hacer la glorieta el retorno correctamente viendo que es doble línea continua no puede atravesarla pero se atraviesan bien me encanta hablar con ese tipo de gente Anelica María Valencia va desde mi Cali y vaya el Cauca ve estoy en sintonía me dice Anelica María Valencia mujer bonita señora bonita y a mi amigo William García hace va que bueno yo quiero ir al evento de Neiva este fin de semana o vamos para Ocaña no sé Luz Umbría Danís está viéndonos en la isla Margarita gracias para esta bella morena esta bella princesa que nos sintoniza la doctora Joana Ortiz también abogada en la isla Margarita también para Domingo Rosario para Xiomara su esposa la Gordis que siempre nos atienden muy bien a los amigos de Motoclub Juan Griego a los amigos que nos han atendido allá en Playa Parguito lo mismo que a los amigos del sector de la Caranta en la isla Margarita a mi amigo Hernán Maza de Hotel Hipocampus Baquésion Club igualmente saludamos a la señora Carmen donde venden la mejor fosforera en la isla Margarita mire yo he estado en el sector de El Fuerte he estado en Playa del Agua he estado en Playa Parguito he estado en Playa Caribe en todos los sectores de la isla Margarita y de verdad la única parte donde venden la mejor fosforera y la más rica y además muy barata es cuando usted entra a la playa ¿cómo se llama? a la playa a Pampatar cuando usted entra a la playa a Pampatar el primer kiosco entrando a mano derecha ahí es el de Doña Carmen la mejor fosforera no hay otro es una delicia yo cuando voy a la isla Margarita voy almuerzo con fosforera desayuno con fosforera y las cenas con fosforera queda uno poderoso papá saludos voy a saludar esta hora también a María Inés Rodríguez Carvajal que me decía bendiciones Didier Cáceres Corzo Javier Pardo hoy mi amigo Javier Pardo el hombre organizador del Car Audio en Colombia Sonido Sobre Ruedas Campeonato Nacional de Sonido Sobre Ruedas el que ha llevado las chicas más bellas de todas las ciudades de Colombia las chicas Car Audio imagínese usted a mi amigo Javier Pardo saludos los esperamos en Motogo 2017 si Corferia me paga los pasajes en avión o por lo menos me da el Hotel Boy Javier porque es que o alguna empresa la que usted patrocina los que lo patrocinan a usted y le hacemos duro y le metemos por las redes sociales el trabajo Javier Pardo como es que se llama la empresa que usted trabaja Javier dígamelo por aquí hágame el favor claro que vamos a ir Marta Lucía Fonseca Fabián también nos está sintonizando ¿qué pasó? me perdí bueno y todos los amigos que están viendo Impacto esta hora saludos sigamos porque tenemos mucha noticia veamos ahora cómo en pie de cuesta el conductor de una camioneta se baró en plena autopista mire el video se baró en la autopista no puso conos no puso señales preventivas y un tipo que también iba a alta velocidad el de esa buceta viendo que no había colonia pum se lo metió por detrás fuerte o sea la responsabilidad es de ambos tanto el conductor de la camioneta que se baró en el lado izquierdo quedó atravesada la camioneta Toyota y no puso los señales preventivas de varado pero también el de la buceta que le pegó por detrás y bastante fuerte no guardó la distancia no fue prudente es cierto que hay autopista pero hay que dar con mucho cuidado eso fue en la glorieta de San Francisco saludos a nuestro gran amigo del televidente espere cómo se llama ese televidente que nos envió esa información ese video gracias porque todos son todos son buenos así como doña Marta Villalba y la esposa de mi amigo de Teo Olivares el veterano de la guerra de Torea quien más ah bueno espere discúlpeme porque es que aquí es donde está el señor que le digo que me envió el video de Pidecuesta hombre ay Francisco es un motociclista de Portugal Marcos Tobar el presidente de la ACC Eduardo Adolfo de la página lo que pasa en Bucaramanga punto com Diego de la PAE los del amigos quien más de prensa la peluquería de la señora Amparo Alberto Hernández satélite Juan Carlos Pérez mi amigo el gran productor de televisión la sargento Consuelo Rueda Pepito Pérez de la página Pepito Pérez en mi Facebook oiga yo estoy más perdido que la linterna del Inver no mi hermano saludos a Mackenzie también a Orlando Arciniega no, no la verdad me perdí no, no supe cómo cómo llegarle hombre qué lástima bueno sigamos en impacto eso ocurrió en Pidecuesta por la falta de prevención veamos en Girón otra irresponsabilidad de un motociclista se ponen a correr a toda por aquí por aquí se chajean por todos los lados hasta que un carro frena y pa no guarda la distancia y tenga miren esas fotografías eso ocurrió entre la vía El Palenque y Café Madrid fotografías por favor fotografías por favor vea cómo le pegó en la motocicleta ahí párenme esa foto ahí la moto le pegó por detrás fuerte a ese camioncito de esa camioneta en un trancón que había pero el motociclista de moto loco de moto rápido pues corriendo como lo que es en chancleta no respeta la distancia y tenga se lo metió fuerte y si uno que va en moto manejando prudentemente se encuentra con estos desgraciados y uno prefiere dejarlos pasar porque cometen unas burradas terribles que tal seguimos en impacto no se les olvide que en Fort Place Chipichapa y Santanderiana de Cascos en la carrera 18 con calle 48 usted encuentra los cascos en promoción las parrillas para moto los baúles los cascos las chaquetas lujos para la moto en la carrera 18 calle 58 ahí está Fort Place Santanderiana de Cascos pregunta por la promoción del mes no olvide reclamar el obsequio por la compra porque hay cascos de 25 mil pesos cascos abiertos cascos certificados con la norma DOT con la resolución 1737 y con la 4533 Chipichapa de Fort Place y Santanderiana de Cascos seguimos vamos rápidamente con mi amigo de la cazuela de Roger mire el video donde estuvimos comiendo hoy delicioso muchos me han preguntado José pero donde queda la cazuela de Roger rápidamente si me lo puede hacer en que queda alta velocidad mire usted viene de la iglesia el perfecto socorro por toda la 15 va hacia San Andresito y al llegar dos cuadras después de la iglesia el perfecto socorro dos cuadras antes de San Andresito la isla donde dice ese copetrán carga copetrán no se que usted baja rapidito ahí a la derecha ahí por ahí baja ah no eso es contravía ese pedazo pero bueno si usted va a pie baja media cuadra y ahí está pasajes copetrán pasajes y giros copetrán y diagonal a pasajes y giros copetrán vea lo que está ahí la cazuela de Roger comida típica de mar parrilla 641 25 28 los domicilios en la cazuela de Roger hay un combo especial para que usted vaya a almorzar combo de cazuela pequeña más patacones más arroz con coco más granizada por sólo 8 mil pesos allí nuestro amigo Roger y Laurita su esposa lo atienden muy bien en la cazuela de Roger el viejo Roger siempre ese fanático de las gorras allí televidentes por supuesto como este gran amigo que se llama si quiere congéleme el anterior un poquitico atrás a este gran amigo que vive en el barrio Villaluz se llama Jaime Quesada y que el próximo jueves 21 el próximo 21 de octubre estará cumpliendo años y espera que su esposa la señora Ana de Dios lo complazca es en el barrio Villaluz Jaime Quesada lo complazca llevándolo a comer en la cazuela de Roger vea se comió una cazuela por 8 mil pesitos pequeñita con patacón y vea tenía entrada con granizada de yerbabuena que rico arroz con coco patacón y todo quedó bien cierto y espera que su esposa lo invite a comerse un delicioso ahora si póngame más en el video déjalo correr en donde están otros amigos como este gran amigo escuchemos que dijo que dijo que está comiendo un arroz de mariscos bien rico arroz de mariscos arroz marinero que rico vea buena atención excelente servicio de estas niñas que trabajan allí en la cazuela de Roger hay almuerzos corrientes también el señor comió pollo con verduras diagonal a domicilio perdón aquí lo di pasaje está la cazuela de Roger ya saben ustedes donde hay zancocho trifásico no se le olvide hay zancocho bifásico el trifásico lleva tremendo pescado pero es que es un zancocho enorme en la cazuela de Roger para que usted vaya a almorzar todos los días o en esas fechas especiales también vaya a la cazuela de Roger veamos como en Florida Blanca mire lo que sucedió este señor es un vigilante este es un vigilante que en vida se llamaba José Antonio Rodríguez tenía 59 años tenía como 4 matrimonios encima tenía hijos pequeños el señor trabajaba ahí cerquita vivía ahí mismo detrás de la plaza de mercado de como se llama de Bucarica y antes de llegar a la cancha o al frente de la cancha al lado de la plaza de mercado el señor le dio un infarto fulminante y murió en la vía lo triste aquí es que señores de la fiscalía de la unidad de levantamiento de la fiscalía y de la SIGIN tengan su garrotazo que le voy a dar como es posible que una persona es un ser humano el que murió no es un perro entonces ¿por qué carajos si reportaron que el señor se murió a las 9 de la mañana y después de la 1 y media de la tarde que fueron a hacer el levantamiento el dolor de los familiares viendo el cadáver de ese señor ahí de los vecinos y todo el mundo inmorboso grabando por Dios señores de la fiscalía de la unidad de levantamiento es que mal o ustedes trabajan porque les pagan un sueldo a ustedes no le trabajan no le dan nadie gratis nada porque ustedes les pagan y la plata con la que le pagan a ustedes son los impuestos que pagamos nosotros no joda lo mismo los señores de la unidad de levantamiento de la SIGIN ¿qué pasó? ¿por qué no llegaban a tiempo? no estaba muerto un perro estaba muerto un ser humano qué tristeza bien por los amigos que me hicieron caer en cuenta de esa situación estoy arrecho de verdad y arrecho con razón como decimos los santandereanos cuando estamos bravos estoy arrecho porque esos señores de la fiscalía y de la unidad de levantamiento de la SIGIN hombre qué mal son inhumanos ojalá que le muera la mamita o un ser humano o un familiar de ellos a ver si van a correr con la misma lentitud que carrera un peor que la tortuga ninja Dios mío seguimos una pausa ya vengo estoy arrecho de verdad chau la mejor pizza en Bucaramanga crocante exquisita disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones elaborada por su propietario Edwin Carvajal el rey de la pizza con el apoyo de John Parranda Carvajal atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana pizza Álvarez qué rica de verdad no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, señora. ¿A usted no le da vergüenza, no, señora? Cuando necesite, pida. Pida. Porque papá crió 16 hijos. Papá tuvo 16 hijos. ¿Y ya sabe quién? Disculpenlo, por favor. ¿Para vergüenza a usted, señora, como usted? Ve, papá tuvo 16 hijos. ¿Qué sabe que sea él? Pedía para no me comer a los otros. Disculpenme. No peguen conmigo, yo disculpenme. ¿No le da vergüenza? Yo les pago los restos. ¿No, señora? Ni el doble. Tres veces, tres veces, tres veces. Yo lo pago. Y los protectores, ¿no? Yo lo tengo, yo lo tengo. Pero allá lo cogió, miren. Vea, no tiene ni para taparse la matacha esta vieja. Porque imagínese usted robando protectores, ¿cómo se llama? Protector higiénico o toalla higiénica, no sé. Se los robó, robó chocolate, robó de todo. Qué vergüenza, ni para tapar la matacha tiene. Y se los tiene que robar. Y él, perdóneme, discúlpeme, no lo vuelvo a hacer. Y la vieja dice que lo hace siempre en todos los supermercados, de todos esos barrios, en varios barrios. Hace lo mismito. No, bueno, parece que darle duro a toda esa mano de ratas. Veamos cómo en Tibú, entre Tibú y Sardinata, y entre Pachelli y Orú, y también en el sector de otros sectores, el Ejército Nacional de Colombia, al mando de la Brigada 30, la Brigada de Hidrocarburos, en el Catatumbo, le dio durísimo al grupo criminal de Los Pelusos, que están traficando con drogas. ¿Se acuerdan que el grupo que comandaba me gateó? En el transcurso de la semana, la Fuerza de la Tarea Vulcano, en operaciones militares, lograron golpear las finanzas del Grupo Armado Organizado, al margen de la ley, EPL, Los Pelusos, en el Catatumbo. En una primera acción, las tropas, en área rural de los municipios de Tibú y Sardinata, localizaron tres laboratorios para el procesamiento de pasta de base de coca, en donde se hallaron un total de 275 kilos de insumos sólidos, 915 galones de insumos líquidos y 910 galones de base de coca en proceso. Del mismo modo, en el área rural del municipio, en el Tarra, mediante el control vial, se logra interceptar un vehículo que se movilizaba en la ruta Orup-Pacheli, el cual fue abandonado al ser interceptado por los soldados. En el vehículo eran transportados 20 canecas que contenían 1.100 galones de gasolina de contrabando, al parecer pertenecientes al Grupo Armado Organizado, al margen de la ley, EPL. El vehículo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso de judicialización. A sólo 5 minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está Sede a la Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. Sede a la Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. Tus pies se merecen zapatos importantes, que hablen por ti. Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción, en Calzado Paraíso encuentras la solución y te presenta su última colección de fin de año. Calzado Paraíso, cenicienta, zapatillas especiales para todos los eventos, producto de exportación a Francia, Miami y Aruba. Calzado Paraíso, el calzado de las reinas. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Saludos a esta hora para todos los televidentes que nos están viendo en impacto desde Bucaramanga, Colombia, para todo el mundo a través de las redes sociales porque usted le da a compartir a través del Facebook y a través del YouTube, también donde subimos los programas para que usted los pueda ver en vivo. Saludos a la bella Asley Ramírez en Marinas, Venezuela. Lo mismo que a mi amigo Ramón Sosa, a Jesús Fonseca en Marinas, a Franco Manina. También a Rochi, que nos sintoniza en Marinas. Muchas gracias a todos los amigos en ese gran estado venezolano, la capital del llano venezolano. Saludos, Motero. Gracias por todos los televidentes. Y también saludos para Boris Tejada, de Caracol Radio, a Juan Carlos Pérez y nuestro más sentido, a Juan Carlos Ordoñez, perdón. Y nuestro más sentido a condolencia para nuestro amigo César Augusto González, quien está pasando por una difícil situación debido a que su mamita falleció hoy en Bucaramanga. Será a las exequias en la ciudad de Aguachica, donde eran oriundos. Las honras fúnebres se realizarán allá. Nuestro amigo César Augusto González, periodista de Caracol, tenga nuestra solidaridad. También en Fort Lauren, Estados Unidos. A Claudia Janet Ríos, una ingeniera santandereana que vive allá y rueda en su moto. Al general Juan Alberto Libreiros, comandante de la Policía Metropolitana. A mi amigo William, un gran motolíder. También a Álvaro Vargas en San Cristóbal. Alonso Arenas, un comandante de tránsito, quien no responde celular ni mensajes. Sea humilde, sea sencillo, comandante Alonso. No se le vaya a subir el grado y el rango, porque las palmeras suben de a poquito, ¿cierto? Pero los cocos suben y cuando se caen, se revientan. No se olviden, no hay que ser más sencillo. Wilmer Riaño, también está en la sintonía. Ni el René, también, de las pastas para ablandar los callos, las cutículas en los salones de belleza, que lo pueden sintonizar ahí, le pueden pedir. También saludo para Willington, Williclón. Al capitán Richard Guzmán, de la policía, del primer distrito de policía. El coronel Gauder Cardona, también a Germán Torres Prieto, director de tránsito. Las pepitas de Navarrito, ¿qué horas son todos los días? A las 12 del día, los chismes, los apuntes, los temas de ciudad. Las pepitas de Navarrito, 12 del día por el canal Televisión Ciudadana. Orlando Arciniegas, de la distribuidora de medicamentos, también a Vladimir Artila. A Fercho Martínez, de la casa de Fercho. A Mackenzie, a Kenzie Meets. Y a Mackenzie, en sintonía. María Isabel Ballesteros, de la Secretaría de Desarrollo Social. A quien más, Julio César Mariño, comisario de la policía, que también está en sintonía. Muchas gracias. Uf, qué cantidad de televidentes, satélite. Alberto Hernández, muchas gracias. Germán Quintero, Marta Villalba y Teo Olvares. Teo, Teo Olvares, perdón. El veterano de la guerra de Corea, que el próximo, ¿qué? 13 de octubre cumple 86 años. Mi amigo, uno de los mejores controles que he tenido aquí en el impacto de Televisión Ciudadana, Juan David Rojas. El hombre al comienzo le daba temor y prefería pagar, pero ya después de que le cogió el tiro, nunca me cometí un error. Qué berraquera como trabaja este muchacho, qué bendición. Así espero que Juan Diego Rojas y Daniela Salcedo se pongan truchas siempre y estén bien. Seguimos rápido, vamos con más noticias. Veamos cómo en Bucaramanga, en San Mazar, la grúa de tránsito llegó y hizo repelo completico. Mira estas imágenes, con la policía de tránsito y agentes de tránsito de Bucaramanga, los que son miserables por no pagar mil pesos de parqueadero allá en el sótano de San Andresito, la isla, pues tuvieron que pagar 400 mil pesos hoy por no pagar 100 mil pesos nada más, imagínense. Lo mismo los piratas que se hacen aquí en la esquina, los motos piratas. Yo no estoy en contra de la gente que hace mototrabajo y que transporta personas, porque son personas que se están ganando la vida honradamente. Lo que estoy en contra es de esos desgraciados que se tiran el trabajo de los buenos mototrabajadores. Motopiratas que se ubican en las esquinas, se atraviesan los separadores, se meten en contravía. En todas las esquinas, en la esquina de Bucaramanga hay una 36 con 15, en la 37 con 15, en la 42. Se paran, es en toda la esquina hacer estorbo para los que giran. Y el peligro, porque también se ubican en la zona peatonal. Pasan las niñas o las señoras y le echan piropos groseros, los infames esos. Son vulgares, tienen una jeta como una alcantarilla de podridos. Qué porquería de gente, ¿verdad que sí? Y me fastidia. Por eso yo estoy de acuerdo con estos operativos. Pero los mototrabajadores que hacen las cosas bien no tienen por qué preocuparse, porque son gente que está buscando de manera honrada y de forma decente, no con gaminería, el trabajo de sustento para sus familias. Qué bien por estos operativos, teniente Jonathan Calderón de la Policía de Tránsito y Transporte. Vejamos ahora cómo en Ocaña ocurrió este accidente, donde murió John Pacheco Calderón, cuando con una moto Pulsar NS200, venía de Aguachique, llegando Ocaña entre Ocaña y el Río de Oro, le dio nada menos que por dársela de locas en chancletas, fue escondiendo a un locas en chancleta de alta velocidad, adelantando una camioneta en plena curva, se encontró con una tractomula. Cuando vio la tractomula, el tipo quiso esquivar así, voltear la moto, pero la moto fue resbalada, la moto le cayó a un lado de la llanta de la tractomula de la OEA, y él quedó espichadito ahí debajo de la llanta de la tractomula. ¿Por qué? Porque no son prudentes. Siendo las 6 y 37 horas del día domingo 8 de octubre, el joven John Pacheco Calderón se transportaba en su motocicleta tipo Pulsar NS200, en la cual venía de Aguachique, luego de ir a llevar a uno de sus amigos, quien emprendía un viaje. Pero lo que no sabía John, era que ahí mismo, él también emprendía el viaje al más allá, al encuentro con Dios en la eternidad. Yo venía en sentido hacia Aguachique, y la moto venía adelantando una camioneta en la curva, y a lo que él me vio se asustó y se dejó caer de la moto y se fue resbalado la moto y el muchacho contra el carro. Pues ahí yo paré y desafortunadamente el que lo aprisionó en la rueda y él quedó ahí. El joven quiso adelantar una camioneta de color rojo en una de las curvas de esta vía nacional, sin percatarse que un vehículo de carga pesada tipo cisterna iba en camino con la cual chocaría. ¡Muchas motociclistas! Esto yo no lo paso porque quiere darle palo a los motociclistas, no, sino a los imprudentes, a los muchachos que piensan que es que una moto es para matarse, para matar a otro, para correr, para cometer infracciones. No, la motocicleta es para bendecir a nuestras familias con buen comportamiento, haciendo las cosas de manera correcta, no violando ninguna norma de tránsito, teniendo el vehículo en perfectas condiciones y cuando vaya siempre manejar de manera preventiva, así como dice mi amigo Víctor Enrique Rueda Zapata. César Giovanni Pérez Reyes está en sintonía, Emilio Fernando, Juanda Suárez, Marcos Cardona, Johncito Díaz, André Felipe Cordero, a Piratas del Caribe Venezuela. ¡Oh, qué bien, mi hermano! Vamos a confirmarlo. También a Dayana Capacho, que nos está sintonizando, López Leidy, Juan Celis, Jorge Adriana y Camila, Luis Solano. ¿Quién es más? Margarita Sánchez, en Bogotá está en sintonía, nuestra compañera, igualmente Margarita Vargas. ¿Dónde está Margarita Vargas? ¿Dónde nos está sintonizando Margarita Vargas, por favor? En cabecera, bien, Margarita, bien. Me gusta que vea programas, bien, no, no, Veritas Gay, me encanta, bien. Bien, bacano. Eso, dos al pecho y uno arriba, Daniela. También saludamos a esta hora, qué pena que se me pasaron muchas personas, Mayra Alejandra Vidal Gutiérrez, desde Ciudad de Neiva. ¡Ey, María Alejandra, qué placer saludarla! Claro que sí, envíeme los contactos de los hoteles para que los motociclistas vayan este fin de semana. Tayro Flores, María Elena Laitón, Gustavo Rodríguez, desde Ocaña, Ábrego, de Ocaña, Ábrego, falta policía de carretera, usted viera cómo corren, como lo que dice aquí. Sí, es cierto, sí, hay que controlar a los que corren como locas. Sí, sí, Gustavo, se lo aprendió. Nubia Lesbe Jaimes, Eliseo Gelbez, bien, Eliseo. Saludos desde la Comuna 7. Sí, a la Real de Minas, Eliseo, bacano, que está en sintonía. Jorge Libardo Capacho Bautista, desde Santa Cruz de Girón. Joana Peñaranda Rodríguez, Joana Peñaranda, perdón, Joana. Eliseo Gelbez, mano, el alcalde se hace el pingo con los motociclistas. ¿Será cierto? Miguel Villamizar, saludos desde Argentina. Es Legión Cóndor San Miguel. ¡Ey! Desde Argentina, hermano, Miguel Villamizar. Gracias, don Miguelito. Sí, señor, usted estuvo en… ¿cómo se llama? Usted estuvo dándole la vuelta a Sudamérica. Lo felicito y mis respetos. Que eso no lo hace cualquiera, mi hermano. Eso cuesta. Mes y medio. La plata que vale, el desgaste y la seguridad. Y llegar enterito otra vez, eso es bueno. Bueno, miremos cómo en Piedecuesta, la Policía de Tránsito y Transporte al mando del Teniente Yenatan Calderón y el señor José, mi amigo José Laitón, el sargento, inmovilizaron carros piratas. Vea esto, qué cantidad de carros. Y carros no chencha de carros, no Renú 9 viejos ni carros jubilados. Vea, carros buenos. Otra, Chevrolet, otra. Kia Picanto, Kia Atos. Bueno, de todo. Inmovilizaron carros que da miedo. Vea, carros buenos. Bien por la Policía de Tránsito y Transporte al mando del Teniente Jonathan Calderón que está combatiendo fuerte la piratería. Carro pirata que vean pirateando para la grúa. Taxista que vaya haciendo colectivo para la grúa. Y no se les olvide que les suspenden la licencia y no pueden volver a trabajar. Y si el carro lo pillan por primera vez, va 30 días retenido. Paga triple los patios. Si valía 25 mil pesos diarios para cualquier carro, pero si lo llegan haciendo piratería, le vengan a coger haciendo piratería, son 75. La grúa, si vale 40 mil, vale 170 mil. La multa, si valía 400, vale 1 millón 200. No se pongan a hacer pendejadas. Dejen que los que presten el servicio de transporte sean mis amigos los taxistas, los que están legalmente constituidos. Veamos cómo en Bucaramanga, ah no, perdón, en la calle 56, sí, en la con 17, mi amigo Vladimir Ardila reporta cómo un automóvil se comió el semáforo miserablemente, ese desgraciado. Es un asesino al volante, atropelló un motociclista. Escuchemos el reporte de Vladimir Ardila. José, muy buenas tardes. Accidente en la 56 con 17. Entre un carro. Placa CWD 957 y una moto. Están los alférez y la policía trabajando sobre ese aspecto. Para impacto informó Vladimir Ardila, dígalo, así deben ser todos los televidentes. Grabar, buenas noches, informamos aquí que en tal dirección, en tal parte, un carro o lo que pasó, o le dispararon a alguien, o bueno, un abuso de autoridad, cualquier cosa. Saludos para Anderson, Fabián Merchan Moreno, desde el barrio Alto, dice Salomón Gómez Gómez, desde Santa Ana, Julio Cediel, Fernet Barreto, desde Oiva Santander, bien Fernet, es bacanísimo, Sergio Rincón, Tayro Flores Vargas, Juan Vargas, Juan Edgar Hernández Barrero, la mayoría de los conductores no conocen las normas de tránsito, usted tiene razón, hermano, porque aprendieron a manejar, le entregaron la licencia, pero nunca hicieron el curso, como debe ser, ni saben qué es una norma de tránsito y se lo pueden meter y le violan los derechos también. No se le olvide que San Andresito, la isla mañana, tiene tremenda caravana por todas las calles de la ciudad, anunciando la magia de tenerlo todo en un solo lugar, en la carrera 17, ese con calle 56, centro comercial San Andresito, la isla, la gran caravana que va a ser con todos los pisos, con el señor de las maletas, el equipaje en el local C16, los zapaterías, los ranchos licores de mi amigo el venado, la gran caravana donde van a haber chivas, van a haber motos, los dueños de los carros y de los almacenes, todos los pisos, hay descuentos, remates para que usted vaya a comprar ropa, 30, perdón, no, el gran carnaval de remate no es esa fecha, no es esa fecha, es 13, 14, 15 y 10, y todo el fin de semana y este puente festivo, la gran invitación a la caravana mañana de San Andresito, la isla. No, vamos con otra noticia, primero veamos cómo en San Gil los pilotos de Boyacá, Cundinamarca, Santander y otras ciudades de Colombia participaron en la gran prueba o la gran válida Amigos del Motocross. En la pista del Jovito se llevó a cabo la tercera válida Amigos del Motocross, apoyada por la administración municipal de San Gil a través del Inder, una actividad que se realiza aprovechando que el municipio cuenta con espacio propio para la práctica de este deporte. 60 pilotos en competencia en las cuatro categorías que se han disputado y además porque vinieron de otras partes como fue Tunja, Villa de Leyva, Socorro, Moniquirá, Lenguazaque, La Belleza, Bucaramanga y los pilotos de San Gil. Hace dos meses tuvimos el apoyo del Inder que nos colaboró con la maquinaria para pasarle porque estaba muy acabada la pista. Muchos deportistas se entrenan todos los sábados en la pista del Jovito y en esta oportunidad pudieron demostrar sus habilidades. Invitar a todos los muchachos a que este deporte es muy bueno, muy sano, es un poco costoso pero si nos proponemos lo podemos lograr, conseguir la plata para hacerlo. No, eso es meterle ganas y nada es difícil, con ganas todo se puede. Estos son los eventos que hacen falta en San Gil, obvio darle las gracias a Repar que es el que le mete la ficha a esta vaina viene, echa mocho, echa pica, echa pala, machete, lo que haya. Gracias. Gracias. Veamos cómo en Bucaramanga fueron capturadas estas mujeres. La noticia salió el viernes de la semana pasada en el diario Vanguardia Liberal, periódico Equivo. Estas señoras, cuando caiga la foto usted me la muestra, muéstrame la foto de la señora primero. Las capturadas son esas personas. Aquí están cuando las tenían en el Centro de Servicios Judiciales del Palacio de Justicia. Ella se llama, la que está señalando ahí, esta señora, la mayor, es alias la abogada Josefa del Piral Uribe Arenas de 59 años y su hija, la otra, la que está aquí, la otra, que estafaron a cualquier cantidad de personas. Mire, estas viejas robaron, se llama, esa es la ingeniera, alias la ingeniera se llama Andrea del Piral Uribe, tiene 38 años. El juez de control de garantía, la juez, pero no juez, la dejó libre, la policía la capturó después de una investigación, la fiscalía las acusó, pero la juez dijo que no, que ellas son unas almelitas. Pues resulta que las viejas, la plata que se robaban la jugaban en los casinos porque son adictas a los casinos. Dice que se mandaban a hacer cirugías estéticas cada dos años, pero muéstrenmela así por detrás, la vieja otra vez, muéstrenmela por detrás, así cuando están con los policías. Vea, se mandaban a hacer cirugías estéticas dos años, pero que viejas tan feas, culichupadas, culiescurridas y descuadradas, no, no, y ahora mire, ve la de frente, no, por Dios, toda la plata que se robaron, que estafaron a las personas, mire cómo estafaban, hija y madre mediante estafa, robaron cuatro tractomulas y dos bolquetas avaladas en más de 1.300 millones de pesos en el área metropolitana de Bucaramanga y en Barranca Bermeja. La oferta de estas estafadoras era la siguiente, le pagaban el arriendo por anticipado a un dueño de una bolqueta, 8 millones de pesos les daban, mientras que por una tractomula tipo cisterna, o sea, carro tanque, les daban 15 millones de pesos en compañía de otro rata de 50 años que salía del tramitador. Las incautas personas que llegaban y les pagaban el primer mes adelantado, uy, qué chimba, me pagan 8 millones, uy, me pagan 15 millones por la tractomula. No, sí, claro, yo les firmo aquí, venga, para que ustedes alquilen la tractomula o la bolqueta a la empresa y resulta que cuando las personas recibían la plata se iban contentos, pero el primer mes, el segundo mes iban a reclamar, no mano, no nos han pagado, no los contratistas están demorados, téngannos paciencia, así duraban meses y meses y meses. Pero desde que le entregaban la bolqueta a la tractomula, estas viejas las vendían en otras ciudades, en Bogotá, en otras partes, las vendían una tractomula que valía por decir algo, 300 millones de pesos la vendían en 150, ni siquiera en remates, para que le dieran la plata toda rapidito. Mucha plata, alquilar una oficina lujosa bien en cabecera en forma lujosa y allá la mandaron en casa por cálcer donde mínimo estarán estafando todavía. Estas personas, las estafadas lograron recuperar sus vehículos después de que la policía inició un proceso de investigación. Los compradores, los que compraron las tractomulas y las bolquetas perdieron el dinero invertido, aunque madre e hija aceptaron los cargos de una juez y le otorgó detención domiciliaria. Qué tral, ¿no? Estafaron, robaron, pero esas señoras están en felicidad. En Bucaramanga, en Cúcuta, miren los ciudadanos de 20 municipios, estudiantes de colegios y líderes sociales, protestaron también contra la minería, así como protestaron en Bucaramanga. Ante la inminente amenaza de una concesión minera dentro del páramo de Santurbán y el impacto ambiental que esto generaría, las instituciones educativas de la ciudad marcharon en contra de la explotación minera en esta zona del país. Nosotros estamos apoyando la posibilidad de que nuestro páramo de Santurbán sea vendido en beneficio de alguna internacional y nuestro colegio trabaja en medio ambiente y por eso invitamos a los estudiantes que están en la jornada de tarde a acompañar esta propuesta porque es una propuesta de defender nuestra tierra, defender un líquido vital para la salud y para la vida de nosotros los norte santandereanos y los santandereanos que nos vemos afectados y esa fuente natural de agua se vende. Al final del recorrido uno de los manifestantes dejó un mensaje contundente para quienes desean entregar en concesión el páramo de Santurbán. Se lo vamos a pasar mañana. Saludos para Víctor William Enrique Lozada Serrano en el barrio Nápoles. Andes, los mavías merchan del barrio alto, dice que es la cumbre del barrio alto. Gustavo Rodríguez dice, José, el gobernador está guardando la platica. E. Álvaro Valdana Guirar dice, José, la sacó del estadio con el comentario de esas viejas estafadoras. Juanda Fernández, un saludo motero muy especial, Eliseo Gelbes. Mayra Alejandra Vidal Gutiérrez. Gustavo Rodríguez dice, José, esas viejas sí son tetonas. ¿Cuáles cirugías se hicieron? Hay que llevarla para colantas. Sí, está Antonio Rodríguez Quiñones. Luis Mireya Cantillo. Juan Carlos Garzón. Gustavo Rodríguez. Eso, José. A ver, como alcalde, que quieren candidatizarme a la alcaldía, pero primero lo que diga Dios, que nos den la plata porque vale 200 millones de pesos la póliza. Bueno, Juan Diego Rojas y Daniela Salcedo estuvieron en el control máster de emisión, sonido y redes sociales. En la producción general, nuestro amigo Juan Carlos Pérez, un experto en televisión. Y en la dirección general de Impacto, José Velázquez Pereira, le hacíamos muchísimas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Ore para que nos quite todos los enemigos y podamos hablar abiertamente y sin miedo aquí. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.